Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en una de nuestras últimas cápsulas desde Fasnia, donde Yedadrón tiene su headquarter durante este cantelario del Festival 2018 y hoy tenemos con nosotros a un compañero y además muy estimado porque es un tío muy currante y que siempre está por todas partes y que es muy colaborador también. Tenemos con David Matanzas de Airdrones con nosotros. Buenas. Hola David, ¿no te creas que esto es una entrevista? Podemos hacerlo en serio. Vale. Lo que pasa es que yo me pongo en plan presentada de televisión, pese a la esta vena y lo hago, ¿no? Esto es de nuestros tiempos con Tecnadia, con Xavi, Kiko, lo tenemos detrás de la cámara grabando y por eso me viene a estar. Entonces, estamos acercándonos al cantelario del Festival, Product Placement, y se trata de que David, que nos va a acompañar estos días en el evento, desde mañana, que ya tenemos las conferencias por la mañana en el Centro Tecnológico de Candelaria, desde las 9 de la mañana hasta mediodía estaremos hasta los 2. hasta la tarde. Estaremos con un montón de conferencias. Estará David explicándonos cosas. Ya para pasar al sábado 1, donde haremos el gran evento en el Pabellón de Punta Larga, en la Rampa de los Mencillos, y el domingo que haremos la final de la carrera de drones para niños y niñas. Entonces, la carrera ya está realizada el sábado por la tarde. Entonces, queríamos aprovechar que tenemos a David aquí, para que nos explique un poquito qué es Sight Drones, que es la empresa que hace y que se dedica. ¿Cuántos amigos has tenido aquí con nosotros? Perfecto. Pues Sight Drones somos fabricantes de drones, de aeronaves, principalmente de multicópteros. También hemos empezado a tocar un poquito el tema de los drones terrestres, ya que los drones no solo vuelan, también pueden ser muchos de los más tipos de aeronaves, o de naves. Y aquí hemos traído uno de nuestros octocópteros. Es una de las plataformas más grandes que tenemos actualmente. Es muy versátil y está preparada para poderle cargar... ¿Puedo cogerla? Por favor, múltiples tipos de accesorios. Díganos un poquito más de la empresa Mero Sintético, ¿a qué os dediquéis exactamente? ¿Fabricáis los aparatos? ¿Este aparato lo habéis fabricado vosotros? Sí, nosotros fabricamos los aparatos y después hacemos el montaje e integración de dispositivos para poder adaptarlos a cualquier tipo de aplicación. Hay drones en una empresa bastante especial, porque no hay muchos fabricantes de drones en España. Gente que fabrique los drones, que venda y otras cosas así, pero que fabrique, que tengas el valor que tienes tú y tus compañeros. Hay pocos. Muy bien, pues nada, gracias David. Invitaros a todos a todos, que nos vemos mañana en el CTKAN. Y ahora voy a dar el salto... ¡Ay, Ferran se va! Y ahora tenía que saltar a la piscina por detrás de la cámara. Espera, espera, que viene corriendo. Ahora sí, como estamos despistados, aportamos el drone. Y viene Ferran, viene Ferran y se tira. ¡Adiós! ¡Adiós!